Y me he estado preparando para esta presentación aproximadamente unos 5 o 6 meses. ¿Qué es lo que manejan? ¿Qué es lo que más has aprendido y puesto en práctica? Que el secreto del éxito, como en todas las cosas, es práctica, práctica y práctica. Pero para que tú practiques, tienes que saber lo que estás practicando. Y para saber lo que estás practicando, tienes que conseguirte alguien con experiencia, con conocimientos, que te corrija esos errores, que te haga consciente de lo que tú haces para poder modificarlos y mejorarlos. ¿Cuál ha sido el mayor cambio que tú notaste en tu presentación? Uy, esa facilita. Antes de Pilar Ortiz, yo hacía mis presentaciones así, viendo las láminas, una por una. Y a medida que iban haciendo las láminas, iba hablando. Ahora las hago de frente al público. Hablando con el público, hablando con la gente, en vez de hablarle a la lámina. Gran avance. Gracias, Gustavo. De nada, Pilar. Y te deseo los mejores éxitos.